¡Suscríbete al canal! Nadie puede ser detenido en suelo santo. ¿Quién dice eso? El AMPA. Esta ciudad como un péndulo. Ahora manda usted, pero cambiará. A lo que usted llama orden, yo lo llamo corrupción. Aquí el orden es otro. Esta ciudad nunca ha sido tan próspera. ¿Pero espera para quién? Para los delincuentes. Nadie puede saber dónde las llevan. No saldrán vivas de aquí. Es mi ciudad. Y no voy a permitir que nadie la gobierne por mí. Bueno, buen oído, buenas piernas, poca delincua. ¿Dónde sacas? Hay más de 100 mujeres. Si no hace nada, las van a matar. Nosotros estamos condenados a Servi. La lengua de un soplón. Noticias Caracol. ¡Gracias!